Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a hablar de la materia de formación cívica y ética con el tema Soy Valiosa. Bien, en la sesión anterior hablamos acerca de la dignidad de las personas y el trato digno. Decíamos que la dignidad humana o la dignidad de las personas es el valor que tenemos todos y cada uno de nosotros por el simple hecho de existir, de vivir, de haber nacido o de ser personas. Y que nosotros debemos tratar a los demás con esa dignidad y propiciar, pedir, provocar, promover que se nos trate de la misma manera. Todo esto para que haya una convivencia sana, pacífica, armónica entre nosotros y los demás miembros de las diferentes comunidades a las que pertenecemos. Bien, ya que recordamos todo esto, tenemos que poner especial atención en que es muy importante que nosotros mismos estemos conscientes de ese valor que tenemos. Si nosotros no lo reconocemos, nosotros no lo vemos y permitimos que otras personas nos traten de mala manera o abusen de nuestra buena fe o de nuestra buena voluntad, entonces ya no estamos haciendo todo lo contrario. Entonces sí debemos poner especial atención en ese pequeño detalle. No importa quién sea, si nuestro mejor amigo, si un maestro, si nuestra familia, nadie debe de tratarnos de una manera que nos haga sentir incómodos, indignos, humillados. Nada que nos haga sentir mal. Para cuidarnos y valorarnos necesitamos identificar cuáles son nuestras cualidades. Las cualidades son todas esas cosas que nosotros sabemos hacer, que podemos hacer, que practicamos. Por ejemplo, el ser una persona hábil para pintar es una cualidad. El ser una persona alegre es otra cualidad. El ser responsables, el ser amigables, incluso el ser serios son cualidades. Son cosas que tenemos cada quien que son propias de nuestra personalidad o de nuestra forma de ser. Nosotros, todas las personas, tenemos algo que nos caracteriza o algo que otras personas ven y nos hacen saber que les sorprende o que les gusta o que reconocen esa cualidad o esa acción que realizamos o ese valor que tenemos. Sí, entonces todas esas cosas buenas que nos dicen las personas, tenemos que creerlas, tenemos que aceptarlas porque son cosas nuestras que nos pertenecen y a nadie más. Eso nos va a ayudar a valorarnos positivamente, a saber que tenemos una dignidad y un valor muy importante frente a todas las personas. Este valor nos va a ayudar a tener una actitud positiva sobre nosotros mismos y nos va a ayudar a ser valientes y defendernos de las personas o de las situaciones que nos quieran hacer sentir menos. Nosotros nos valoramos positivamente cuando estamos contentos de cómo somos, cómo es nuestra personalidad, cómo nos comportamos, de los amigos que tenemos, que no queremos a fuerza ser amigos de otras personas que no nos toman en cuenta. Si estamos contentos con lo que tenemos, nos estamos valorando positivamente. Recordemos que el valor de la persona nos lo damos nosotros mismos. No depende de lo que nos digan los demás, pero si a veces no sabes cuál es tu valor o tu cualidad, una persona cercana de confianza como tus papás te pueden ayudar, te pueden hacer ver cuáles son esas cualidades que tú tienes como persona, y te van a ayudar a que te apropies de ellas, a que las hagas sentir tuyas y que te sientas orgulloso de ti mismo. No importa lo que digan tus compañeros, no importa lo que digan los maestros, no importa lo que diga nadie más. Simplemente, si lo que tú haces no le hace daño a nadie, tú puedes seguirlo haciendo. Recuerda que todas las personas somos libres de practicar o de ser como queramos ser, siempre y cuando no afectemos a nadie más. Les voy a dejar un momento para que vean en YouTube el video El Talento de Cristina. Aquí les dejo abajito la liga para que lo escriban en el buscador de internet, lo busquen y cuando lo vean regresamos a este video. Bien, Cristina, pues como vimos en la historia, es una niña que pertenece a una comunidad indígena. Su vestimenta, su apariencia, su color de piel es propia de una comunidad indígena. Recordemos que los indígenas son las personas que originalmente vivían en nuestro país. Los que somos más blanquitos o más güeritos o incluso más oscuritos que Cristina, somos producto de la mezcla de los invasores o de los conquistadores que fueron los españoles con las personas que ya vivían en este territorio. Entonces, ellos son las personas originarias y los primeros en estar o en poblar este territorio del continente americano o de nuestro país. Bien, con esta situación, pues muchas personas tienen o practican algo que es el racismo, que es cuando nos fijamos en las características físicas de las personas o del grupo social al que pertenecen o su forma de vestir, su forma de hablar, su religión, etc. Entonces, pues Cristina vivió cosas muy feas, ¿verdad? Cuando a nosotros nos ocurre que nos dicen algo malo de nuestra forma de ser, que si estamos chaparros, que si estamos gorditos, que si estamos muy flacos, que si estamos muy altos, que si hablamos mucho, que si nunca hablamos. Pero nos lo dicen de manera de burla o de manera que nos hace sentir mal. A veces actuamos de formas diferentes. En este caso, ¿Cristina qué hizo ante todas esas cosas que le ocurrían? ¿La vimos enojarse? No. ¿La vimos agredir a alguien o contestar de mala manera? Tampoco. ¿La vimos pelearse con todos? No. ¿La vimos llorar? No. ¿La vimos tranquila? Sí se apenaba, sí sentía feo, sí veíamos su carita triste, pero nunca la vimos comportarse de forma negativa. ¿Por qué? Pues porque ella está orgullosa del lugar donde viene. Si nos damos cuenta, ella platicó a su clase acerca de la historia de que tenían que ir por agua, pero lo dijo muy normal, así como que, fíjese maestra que nosotros, que ayer fui a Soriana a comprar el mandado. Para ella es algo normal, ella no se avergüenza de dónde viene, ni de ser indígena, ni de hablar náhuatl. Al contrario, ella se siente tan orgullosa que ella lo dice y lo platica sin ningún problema, sin sentirse mal, sin sentir vergüenza. Y esto es porque tiene una autoestima sana. La autoestima, vemos en la pantalla, es el aprecio y la valoración de uno mismo. Es querernos a nosotros y valorarnos por cómo somos y lo que somos. Una autoestima es sana cuando muestra equilibrio, es decir, ni nos sentimos más que otros, o sea, no nos engrandece, ni tampoco desprecia lo que somos o podemos llegar a ser, o sea, tampoco nos hace sentir menos. Tener estima hacia uno mismo, también es aceptar los aspectos que debes mejorar. Es decir, la autoestima es querernos como somos, sin sentir que somos más que los demás, como decimos normalmente, ni creernos mucho, ni tampoco creernos poco, o sea, pensar que no somos capaces. Cases de hacer cosas, que alguien es mejor que nosotros, que mi compañero es más bonita, o mi compañero es mejor jugador. Todos podemos ser buenos en muchas cosas, cada quien en cosas diferentes, o tal vez podemos compartir alguna habilidad. Pero debemos sentirnos orgullosos de lo que podemos hacer, sea mucho o sea más que lo que hacen otros, o sea menos de lo que hacen otros. Cada quien tiene sus propias habilidades, pero también tenemos que reconocer que hay cosas que tal vez podamos mejorar. Por ejemplo, si a veces nos sentimos un poquito mal porque nuestros compañeros son mejores jugando fútbol, pues ¿qué debemos hacer? Hay que practicar más para tener el mismo nivel de habilidad, que si mi compañera pinta bien bonito y yo pinto y me salgo de la rayita, pues hay que practicar con calma para pintar mejor y que nuestros trabajos también sean muy, muy lindos. Todo lo que podamos hacer o todo lo que deseamos mejorar, lo podemos mejorar a base de práctica constante, ¿sí? No importa que falles, el que más falla más aprende, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo practica tantas, tantas, tantas veces que prácticamente te vuelves experto, ¿sí? Todo lo que queramos hacer lo podemos lograr siempre y cuando estemos orgullosos de lo que hacemos, tengamos confianza en nosotros mismos y no pensemos que no podemos. Ahora lo que vamos a ver son a los enemigos de la autoestima. Empezamos con la acción agresiva y destructiva con los otros. Eso es cuando nosotros tenemos una mala autoestima y le hablamos mal a los demás o si algún compañero está muy contento porque hizo algo bien, tuvo un logro, hacemos un comentario destructivo, o sea, que lo haga sentir mal, como por ejemplo si alguien que escribía con letra muy chueca ahora lo hizo todo bien bonito, decir, ¡ay! fue pura casualidad o fue pura suerte, pues es un comentario destructivo, no es un comentario amable, por lo tanto no es apto de una persona con buena autoestima. Otro enemigo es la conducta pasiva ante los problemas, es decir, no me importa. Si mis compañeros tienen una discusión, decir, ¡ay! pues es un problema, no me importa. Tal vez lo que debíamos hacer es no meternos y tomar partidos, sino mediar. A ver, ¿tú por qué te enojaste y tú por qué te enojaste? Y a dudarlos a resolver el problema, obviamente, sin pelear con ellos, ¿verdad? Siempre tratar de tener una actitud positiva donde ayudemos a que los demás se concilien, o sea, dejen de pelear. Otra es la falta de asertividad en nuestras decisiones. Esto es que tengamos dudas, o que digan, ¡ay! es que no sé, es que mejor decide tú, es que yo no sé. Eso no es de una persona con autoestima sana, porque eso muestra que estamos inseguros, que tenemos miedo, ¿sí? Si nosotros tenemos plena confianza en nosotros, no vamos a dudar. Vamos a saber, o vamos a tener el valor de decir, bueno, tengo una duda, pero tengo que decidir algo. Bueno, la que tiene más opciones positivas, esa elijo. Y si no funciona, pues ni modo, lo intento de la otra manera, ¿sí? No hay que tener miedo a que algo no funcione. Hay que confiar en que debe de funcionar, y si no, pues se vuelve a intentar. Así de fácil. Otro enemigo es permitir que alguien nos haga sentir menos, y que nosotros lo permitamos, ¿sí? O cuando alguien en la escuela nos hace bullying, como hemos mencionado, que nos diga un apodo para burlarse, o como en el caso del video de Cristina, que se burlen de que, ¡ay! en tu casa no había luz, no había agua, no había tele. Permitir, en vez de decirle, oye, no me estome, no te burles de mí, o pararla con tu tal, de alguna manera. Dejar que alguien nos moleste y nos moleste, y no hacer nada, eso no está bien, chicos. Bueno, otro enemigo es preocuparse en lugar de ocuparse. Digamos que en el salón de clases tuvieron por ahí un examen y, ¡oh, sorpresa! Sacaron un 5 en la torre. Mamá y papá se van a enojar porque reprobamos. Pero nada más nos preocupamos y estamos ahí como que llorando. Mi mamá me va a pegar, me van a castigar, me van a quitar la tablet, el celular, de los juguetes, el play, etc. Pues de nada, nos sirve preocuparnos estar pensando en lo malo que va a pasar. Lo que hay que hacer es decir, ¡ni modo! Ya reprobé. Ok, mamá, papá, fíjate que reprobé el examen, pero te prometo que me voy a poner a estudiar para en el otro examen sacar mejor calificación, ¿sí? Eso es lo que es ocuparse en lugar de preocuparse, ¿sí? Tomar o decirle, maestra, y si me presté el examen otra vez y lo vuelvo a contestar, o qué puedo hacer para mejorar mi calificación o para no volver a reprobar. Poder pedir ayuda y buscar la manera de resolver lo que no salió bien. Y por último, culpar a los demás de nuestros desaciertos, ¿sí? Si nosotros tomamos una decisión que no fue correcta, no debemos decir, es que él me dijo que hiciera esto o ella me dijo que eso era lo mejor. Las decisiones las tomamos nosotros. Si mi compañero me sugirió o me aconsejó que era mejor reclamarle a la maestra porque me reprobó, la culpa es tuya como quiera. Porque en primera tú no estudiaste o no estudiaste suficiente o no preguntaste a la maestra. No le entiendo al examen, ¿sí? Tomando como ejemplo el ejemplo anterior de nuevo. Pero tú decides también hacerle caso a tu compañero en vez de tú mismo pensar qué es lo que ibas a hacer. ¿Sí? Entonces, si tú vas y le reclamas a la maestra de forma grosera, pues obviamente la maestra te va a llamar la atención por grosero. Si tú llegas y le dices, maestra, ¿por qué me reprobó? ¿Qué fue lo que hice mal? Explíqueme, la maestra te va a contestar con toda calma y con toda amabilidad. Pero si tú llegas de forma grosera a reclamar, es que usted me puso un 5. No, la maestra te puso el 5 porque tú no contestaste correcto. ¿Sí? De haber contestado correcto, te hubiera puesto un 10. Entonces, no es la culpa de la maestra que tú hayas sacado un 5. La culpa es tuya por lo que ya comentamos. No estudiaste, te faltó, no pusiste atención, no entendiste y no preguntaste. ¿Sí? Nosotros somos responsables de todas y cada una de las acciones que hacemos. Si mi compañero me molesta o me dice algo que no me gusta, me agrede y yo le contesto de la misma manera y nos castigan a los dos por pelear, tú decidiste contestarle de esa manera, ¿verdad? Todos somos responsables de lo que hacemos. Entonces, siempre hay que tratar de buscar o de pensar nosotros mismos en la mejor solución a nuestros problemas. Y pasamos a la siguiente parte. Esta es una actividad que viene en el libro de formación cívica y ética. Nos dice qué necesitas para desarrollar una autoestima sana. Dice aceptarte a ti mismo y a las demás personas como valiosas. Evitar acciones y pensamientos y emociones que puedan dañarte a ti o a los demás. Reconocer cómo influyen tus ideas y sentimientos en lo que piensas de ti mismo. Valorar aquello que haces bien y acepta como un reto lo que todavía no has aprendido. Y atreverte a aprender cosas nuevas. Todo eso es lo que necesitamos, chicos, para tener una autoestima sana. Así que hay que aprendernos muy, muy bien. Te dejo un momento para que le pongas pausa a este video y las copias a tu cuaderno. Y ya que las copiaste, vamos a ver una actividad que dice que lo hagas en equipos. Pero como ahorita no estamos en la escuela, te invito a que lo hagas con tu familia y contestes estas cuatro preguntitas. ¿Qué situaciones en casa o escuela o comunidad pueden ayudarte a desarrollar tu autoestima? ¿Qué situaciones en casa, escuela o comunidad pueden frenar o limitar tu autoestima? ¿Considera que las recomendaciones de la página anterior son válidas para todos? Y por último, ¿qué necesita cada persona para desarrollar su autoestima? Te doy otro momento para que las copias. Ponle pausa al video y inscríbelas en tu cuaderno. Bien, ya que copiaste estas preguntas y las contestaste, vamos a la actividad tres. En tu cuaderno vas a escribir una carta dirigida a ti mismo, donde te vas a decir todas las cosas bonitas sobre tus cualidades y el valor que tienes. Esa solamente es para ti, ¿sí? Eso es algo que te vas a decir a ti mismo. Esto es algo que te vas a decir a ti mismo. Te vas a decir que te quieres mucho y todas las cosas buenas que piensas de ti mismo. Dice aquí en la flechita, conforme te conoces a ti mismo, logras identificar tus capacidades, desarrollar tus potencialidades y por fortalecer tu autoestima. Esta cartita que vas a escribir la vas a guardar muy bien en un lugar muy especial para ti. Y cada vez que te sientas mal, cada vez que tengas dudas, que te sientas un poco, como por así decirlo, pierdas un poco tu autoestima, léela de nuevo. Para que recuerdes todas las cosas buenas que tienes tú mismo. Bien, vamos a ver. Este es un, este, una actividad donde dice Valorar a los demás nos permite reconocer sus cualidades, gustos y habilidades, además de encontrar cualidades e intereses comunes, nos ayuda a desarrollarnos y establecer relaciones fuertes y solidarias. Bien. Esta actividad la vas a realizar con tu familia. Dice, para analizar cómo pueden reconocer el valor de los demás y tratarlos con dignidad, realicen lo siguiente. Cada quien escriba su nombre en un papelito. Dóblenlos todos y pónganlos en un recipiente y revuélvanlos. Cada uno tome un nombre. Si les tocó el de ustedes mismos, pues tomen otro. Ahora. Vas a tomar una hoja y la vas a doblar en una, en cuatro partes, ¿sí? En cada apartado vas a escribir un título. Por ejemplo, cualidad, acción positiva, momento agradable y algo que puedes hacer para mejorar tu relación con esa persona. Van a doblar las hojitas y las van a doblar las hojas y las van a leer en voz alta y van a tratar de adivinar de quién se está hablando. Recuerden que primero lo que hicimos fue repartirnos los papelitos para saber de quién nos iba a tocar hablar. Y ahora sobre esa persona anotamos la cualidad, una acción positiva, un momento agradable que hayan pasado juntos y algo que pueden mejorar para llevarse mejor. Sí, entonces cada quien va a leer una diferente y van a decir, ah, y aquí están hablando de papá o de mamá o del bebé o del hermano mayor. ¿Ok? Esas hojitas las pueden poner en un lugar visible, en su refrigerador o en su recámara o donde ustedes quieran, ¿sí? Van a ser otra cosa que los va a motivar o que los va a sentir, hacer sentir bien cuando se sientan un poco desanimados. Leemos la parte de abajo del dibujito. El respeto a la dignidad humana se favorece con la empatía, que es la capacidad de reconocer y valorar las emociones, los sentimientos y las necesidades de otros, así como de comprender su manera de pensar y actuar. La empatía te motiva a ser solidario y compasivo. Y por último, vamos a leer la historia de Benjamín. Te voy a dar un momento para que le pongas pausa al video y la leas con calma. Ya que la leíste, vas a contestar las dos preguntas que vienen enseguida. ¿Cómo se te sentiría si estuvieras en el lugar de Benjamín? Y ¿cómo esto afectó su autoestima? Y van a escribir la misma historia, la van a volver a copiar en su cuaderno y le van a poner un final donde Benjamín haya sido tratado con dignidad y respetado. ¿Ok? Todas las personas somos valiosas. Debemos de aceptar su manera de pensar y de sentir. Y debemos expresar ese respeto brindando a cada quien un trato digno. Y bueno, esto es todo por hoy. Ya les dejo durante el video las actividades sugeridas para reflexionar acerca de este tema. Espero que tengan una muy buena semana y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!